Último minuto Excelente noticias de Estados Unidos Patriotas La mayoría de los republicanos quiere que Trump continúe con su candidatura Amigos, a pesar sus recientes problemas judiciales, el 75% de los partidarios del GOP mantiene una opinión favorable sobre el expresidente Un nuevo sondeo de NPR, Marist University reveló que el 83% de los votantes republicanos Quiere que Donald Trump continúe en la carrera presidencial de 2024 a pesar sus recientes problemas judiciales en relación con Los documentos clasificados que se encontraron en su residencia en Florida En el extremo contrario, la mayoría de los demócratas, 87% cree que Trump debería renunciar a su postulación El 58% de los independientes opina lo mismo Sin embargo, a nivel general, el 43% de los encuestados cree que el expresidente sí debería mantener su candidatura El director del Marist Institute for Public Opinion, Lee M. Mirinkov, comentó Mientras el expresidente Trump lidia con sus últimos problemas legales, la mayoría de los republicanos lo apoyan Mientras que los demócratas le piden que abandone la campaña de 2024 el tiempo dirá si este patrón se mantiene Pero por ahora, los republicanos se mantienen en su posición sobre Trump, independientemente de estos eventos que se desarrollan La encuesta fue realizada a 1.327 adultos entre el 12 y el 14 de junio Casi dos tercios de los republicanos afirmaron que seguirán apoyando a Trump El 64% de los independientes con tendencia republicana dijeron lo mismo Además, alrededor del 75% de los partidarios del GOP mantiene una opinión favorable sobre el expresidente Así patriotas, Trump se perfila como el favorito de los votantes republicanos a las primarias del GOP El expresidente alcanzó una ventaja de 38.61% sobre el gobernador de Florida Ron DeSantis 23% y de más de 57 puntos sobre los otros candidatos Según otro sondeo realizado por Sirias, Hugo El 80% de los votantes del GOP indicó que incluso si es condenado Trump debería poder ser presidente sobre un 20% que piensa lo contrario Por otro lado, un 76% señaló estar preocupado porque la acusación tenga motivaciones políticas Y un 12% expresó que le preocupa que los documentos en posesión de Trump sean un riesgo para la seguridad nacional Una gran mayoría, 74% de los votantes afirmaron que, si no es Trump Quieren que un candidato similar al expresidente represente al GOP en las elecciones de 2024 Mientras un 26% quiere que su candidato sea alguien diferente Y tú dime qué opinas Y que viva Trump 2024